ALEJANDRA URIBE ALEJANDRA URIBE ALEJANDRA URIBE ALEJANDRA URIBE ALEJANDRA URIBE Pues empecé, empecé en el colegio, en el Marymount y de ahí tuve mucha influencia de Cata Ospina que era mi entrenadora, ella en esa época jugaba en Calypso, en Revolucion y Sara Willis que era la capitana, ella jugaba en Calypso, entonces fue ahí difícil tomar esa decisión pero el primer club en el que jugué fue Calypso. En Revol ya llevo 10 años. ¿Cuál es el lanzamiento favorito de Alejandro? El backhand. ¿El que se desembala? También, o sea cuando ya tengo un conteo alto, lo engatillo y backhand. Medio, medio, medio. ¿Tenés algún título o alguien en Ultimate? No, pero a mí me gusta mucho ver fútbol americano y por ejemplo Joe Flacco que es un quarterback, ese man parece un teso pues él ha sido súper perseverante y en todos los equipos que ha jugado siempre era lo mejor, entonces es un man que a mí me gusta mucho ver jugar por el talento que tiene, por el amor que le pone a todo. ¿Qué jugador crees que tiene en el futuro en este momento? Hay una niña que entró a Revol, ella jugó en nacionales con nosotros, se llama Isabela Yepes. Esta niña tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo talento y tiene como 13 años, es súper, súper calidosa. Por ejemplo el TEP, el TEP es un torneo que es de mucho nivel y es un torneo que yo nunca me pierdo, o sea, pase lo que pase, no me lo pierdo. Y además en la casa. También. ¿Y el torneo que recordes con mucha dos años que te haya jugado? Pues el Junior del 2010, porque fue un torneo que, pues yo estaba muy chiquita, cuando yo me presenté a los trabados yo tenía 12 años y empecé el proceso y yo era pues una chiquitica, entonces fue un torneo que me abrió a mí mucho, los nuevos a los que yo podía lograr en este deporte, y fue un mundial que yo disfruté muchísimo. Ale, aparte de jugar, ¿tienes otro rol en su club o en su medio general? Pues en Revo soy también diseñadora, entonces diseño piezas gráficas, cosas para las historias que montamos y ya. Sí, sí, sí. Pues desde el 2010, desde el 2010 tengo discos, o sea, del Junior del 2010, Junior del 2012, Japón 2012, los US Opens a los que he ido, todo, tengo ya como 14 frisbees que los tengo colgados en la pared y no los uso, nada, o sea, intocables. Sí, por ejemplo, las camisetas amarillas de todos los mundiales, no las cambio nunca, o sea, la del 2010 todavía la tengo y ya no me sirve, pero ahí la tengo. ¡Gracias! Lozana ¿Qué es la de la Bidia? Lozana Como la Bidia Lozana ¿Dios? ¿Armadora o cortadora? ¿Cortadora? ¿Ofensa o defensa? ¿Ofensa o defensa? Personal, sol, híbrido, largos, femenino. ¿Qué es lo que se sostenía con los brazos? La equitación me ha hecho trabajar músculos que normalmente en última vez no trabajaba, pues porque en equitación tengo que estar todo el tiempo muy agarrada del caballo e inicié a hacer salto, entonces todavía más fuerza en las piernas para sostenerme durante el salto del caballo. Entonces eso, aunque es como alejada, mi mamá me decía eso, ¿eso qué tiene que ver? Hasta que un día mi mamá me acompañó y dijo como, bueno, sí. ¿Qué te haces de entrenar? ¿Te gusta algo en particular? No, no me gusta escuchar. Es más, a veces cuando voy para partidos o torneos importantes, cuando voy en el bus o en el carro, en lo que sea, no pongo música. Me gusta pensar en qué quiero hacer en ese partido, qué quiero lograr, cómo me veo jugando, si tengo angustias, miedos. Me gusta mucho enfocarme en qué puedo hacer en ese partido más que en la música, porque siento que a veces cuando tengo tanto ruido ni siquiera me escucho a mí misma. Entonces prefiero enfocarme en mí misma. ¿Qué le hagas mucho jugada que recordemos que fue super memorable? No, creo que eso fue, no sé si me acuerdo, Tep o Pau, como en el 2009. Un vuelo contra Riot en la final, que fue un lanzamiento de André. Sí, tenía como 13 años cuando fue esa jugada. Fue un vuelo súper alto. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.